Y la gatita está feliz, feliz, adiós Ok, ok chicos A ver, es un poquito salvado Si te río un brazo Ok chicos, una chica está cabreada No sé por qué pone Tómate una venganza Y le puedes elegir qué parte del cuerpo Quieres, por así decirlo No sé, onda, no sé si es Que va a perder la cabeza O algo, no tengo ni idea Le voy a seleccionar una pierna Ok Se cayó, se cayó Onda chicos, claro, a ver, tiene sentido Porque si estás haciendo vudú Se supone que estás así Ahora no quiero puntuarle Ok, ahora tenemos que hacer vudú bueno Te voy a dejar a ti Evelyn Que hagas vudú bueno De igual Este soy yo Me tienes que salvar Va a salir con un gato No sé por qué va a salir conmigo A ver, ¿puedo tocar el del anuncio? Ah, no, no Bueno Es que se supone que ese es el mejor Por eso tiene un anuncio, ¿o no? Evelyn quiere tocar No, no, no toques nada Bueno, está bien Me tocó la pierna Me tocó la pierna A ver si puedo salvarte Me salvaste Ah, de nada Onda, me salvó Porque realmente Hizo Que yo llamase Por teléfono A, yo que sé A mi madre Y literalmente me salvó Vamos a darle a next Ok chicos Eh, no sé por qué Me da tentación La del anuncio ¿Vale? Así que Estoy por comerme un anuncio Una vez A ver qué es lo que pasa Me voy a comer un anuncio Literalmente Y vamos a ver Qué es lo que pasa Después de comernos Un anuncio Un anuncio de dragones Y aquí bailamos Dos mil años más tarde Ok chicos Ha hecho que se enamore Onda Literalmente Le ha tocado la cabeza Para que se enamore de ella Ok Esto es tipo literalmente Poción del amor Onda Es súper raro Pero es una poción del amor Ok Día uno en la calle Ok Tengo miedo Tengo miedo Onda La chica es la chica vudú Realmente Ok Está intentando escapar de casa No sé para qué ¿Vale? Pero la chica le quiere hacer vudú Ok Evelyn ¿Dónde seleccionamos? No lo sé Chicos ¡Ah! La cabeza no Es que me Siempre la cabeza Me parece muy Muy zarpado Muy zarpado A ver Con un brazo A ver chicos ¿Otra vez lo mismo? Chicos Es lo mismo Que en el nivel 1 Literalmente Onda Ha perdido el brazo Chicos Se repiten esto Muchísimo Ok Vamos a ver El día 2 Alguien está Mirando ¡Lo va a salvar! Creo que lo va a salvar Creo que lo va a salvar Ok Ok Al menos algo diferente ¿Dónde? Cabeza Cabeza No, no Que no se mate Que no se mate Que no se mate Ok Lo salvo Ay Es que tú puedes ser Ángel O demonio Ahora lo entiendo Por la barrita ¿Vale chicos? No, no entendería nada Ok chicos Continuando Continuando Continuamos siendo ángeles Onda Somos Hacemos vudú Pero vudú del bueno Onda Vudú del que salva vidas No voy a comerme un anuncio ¿Vale chicos? Le voy a tocar el brazo A ver qué es lo que pasa Ok Ok Ah, como que se encontraron Y listo Onda Como que No sé si estaba perdido o algo Pero que se encontraron Y punto Onda Este era como mucho más normalito Ok Está por la calle ya Vale ¿Por qué le está siguiendo? Le quiero hacer una broma Me da miedo Es un stalker Gente Onda ¿Qué es esto? Esta Pero es buena Pero es buena Onda Pero es buena Le está siguiendo Pero es buena Vamos a ver qué onda Eh En la cabeza Ah pues ¿no? Chicos Es que según lo que hagamos nosotros ¿Vale? Condiciona si eres bueno o malo Ahora mismo No soy ni bueno ni malo Es un punto medio Es decir Según donde toque Puedo ser bueno O puedo ser malo Ahora es como que he sido Como que no he sido del todo bueno Ni mucho menos Ahora estoy intentando huir Está como haciendo negocios raros Ok Le voy a dar en una pierna A ver qué es lo que pasa Ah Como que estaba intentando Como que tú controlas Como que Era un negocio medio raro Y como que ya he hecho Que como que le mande De una patada A su casa Al otro Onda Era medio raro Porque era medio raro Pero Está raro Está persiguiendo Está persiguiendo un ladrón Ok Tengo que golpear al ladrón O en la cabeza O en el pie Yo quiero En la cabeza Va Vamos a ver si en la cabeza Le puedes hacer algo Ok Le acabas de tirar una piedra Onda Literalmente Le ha tirado una piedra Encima al ladrón Eh Ha sido Ha sido Vale chicos Ha sido Chicos Está No no lo va a matar Lo va a matar Paren 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 Le tengo que hacer vudú ¿En qué mano tenía el arma? No lo viste No lo vi No vi Gente que me lo matan Que me matan al novio ¿A cuál? A la derecha Derecha Que se matan al novio Ala Ok Gente Vamos a ver ahora El ladrón le está persiguiendo Está a punto de atraparla Y se tiene que hacer Vudú ella misma Para protegerse En la cabeza va Vale Esa no me la esperaba Literalmente Que aplastase al ladrón Con un cabezazo Que De la hostia Era lo último Que me iba a esperar En serio Ok Día 2 En la casa Eh Están viendo cosas Y ella está harta Chicos Yo también estaría harto Eh Está harta de que solo esté cambiando De canal De canal De canal De canal De canal Y de canal Yo también estaría harto Así que vamos a quitarle el brazo Vale chicos Del mando No está bien ¿Ves? ¿Ves? Se ha cansado Y ha No No quería tener mala reputación Paren 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 ¿Qué es esto? Es una escena Es una escena de romance Y a ella no le gusta Gente Va a hacerle vudú a la tele Porque no le gusta La escena de romance Sí La verdad La respuesta es Por supuesto Y se va Onda Literalmente Era hacerle vudú A A A A A Hacerle vudú a la televisión Esto ha aumentado ¿Sabes? Gente En la cocina Tengo miedo No Ok Ella quiere carne Ella quiere carne Tengo miedo Chicos Me voy a comer un anuncio Me voy a comer un anuncio Porque tengo miedo Realmente ¿Vale? De que Le vaya a cortar el brazo Ok Chicos Se acabó el anuncio Vamos a ver Qué es lo que pasa Vamos a ver Ok Ha sido tipo Un A la puta los champiñones Yo quiero carne Y se va a comer la carne Va bien Me va bien Me sirve ¿Vale? Chicos Me sirve Delivery Ok Es un ángel Está siendo buena Eh Ay No tiene delivery Está enfadada Está enfadada Porque no tiene delivery Eh Aquí A ver qué pasa Ok Le está pidiendo mucho Como que Se No No entendí Qué era esto ¿Vale? Gente Onda Literalmente Es como que le ha pedido muchas cosas Porque está enojada Ok Chicos Hay un ladrón Se supone que Ella lo ve Y tiene que hacer algo Ok Tiene que Le voy a dar Le voy a dar un brazo Le voy a dar un brazo Chicos Ya está No sé No sé qué onda Onda Ha venido un perro policía Y le está Y lo ha salvado Chicos Onda Mola más ser un ángel Que ser un demonio Tengo que decirlo Porque ser un ángel Es como Ser un ángel Es como Hacer las cosas bien Y siendo un demonio Pues la verdad Es un poco raro Hot dogs Ok Puesto de 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 salchichas No sé qué va a pasar En este puesto de salchichas No hay más hot dogs Está enojada Está enojada Si le doy en la pierna ¿Qué onda? ¡No! Chicos ¿Qué onda? Tío ¿Qué onda? Si yo solo quería darle en la pierna Ok No pasa nada De hecho Ahora es mala Ok En la oficina Está enojando con el jefe No sé por qué Se está enfadando con el jefe Le vamos a dar un dolorcito de cabeza A ver qué le pasa al jefe Chicos Se cargó al jefe Literalmente Onda Creo que se ha cargado al jefe No sé qué onda con esta mujer Pero es Es una viuda negra En serio Ok Sigue enojada Le han hecho una broma Una broma de mal gusto Pero una broma Le voy a dar en la pierna A ver qué es lo que pasa Se le cae en la pierna Chicos Se le cae en la pierna Es como que A ver Es medio raro Porque es medio raro He desbloqueado siempre Todo el rato La misma esquina Es como que no quiero Más puestos de perritos calientes Se está enfadando una pareja Y ella está harta De que se estén enfadando Elige tu víctima Venga el chico Le voy a dar En dolor de cabeza A ver qué es lo que pasa Dice No Como tipo No más Como que no quiere discutir más Y gente Estamos en el supermercado Alguien se le ha colado De forma muy fea En la pierna En la pierna Te has colado De una forma muy fea Hombre no ¿Esto qué es? Chicos Le tira Le tira el carrito El supermercado Es muy raro Es muy raro este juego Pero os digo Chicos Que después de todo esto Después de Es un juego muy raro Porque es un juego muy raro Pero os digo Que si os ha gustado el vídeo Y queréis más vídeos De este estilo No olviden reventar El botón de likes Suscribiros Tanto a mi canal Como el canal de mi link Que encontraréis en la descripción Y ahora si os digo Que nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!